Soy el tigre, te acecho entre las hojas anchas como lingotes de mineral mojado El río blanco crece bajo la niebla, llegas, desnuda te sumerges, espero Entonces en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas Bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno Y me quedo velando por años en la selva, tus huesos, tu ceniz Inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas Inmóvil en la lluvia, centinela implacable de mi amor asesino Inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas Inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas